La prueba se hace en un raspado de nariz y garganta, que es como se toma la muestra. Después hay que utilizar un método para extraer las células y buscar que haya material genético en esto, se llama el método de PCR. Aquí en Zacatecas se han hecho más de cuatro mil pruebas, tenemos que son dos mil 940 negativos y los lugares donde se hacen y que están autorizados es el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Laboratorio de la UAS, son los únicos. Breña Cantú mencionó que a pesar de que Zacatecas cuenta con las pruebas necesarias, estas solo se realizan a personas que ya tengan sintomatología. Las pruebas nosotros tenemos suficientes para realizarlas, pero el hacer una prueba debe de llevar un protocolo y hacerse en la persona que tiene ya cierta sintomatología. Si nosotros hacemos pruebas a la gente en general que no tiene sintomatología, van a salir negativos. Si hay el antecedente que estuvo en relación con algún caso, que estuvo expuesto, que viajó, que tiene un cuadro gripal, que tiene tos, que tiene fiebre, que tiene malestar, se toma la muestra y es cuando puede salir positiva. Las pruebas rápidas que son de inmunoglobulina, que es IgM y IgG, esas no van a salir positivas, sino hasta siete días después que haya estado con sintomatología y que haya estado enfermo el paciente. Y el IgG va a salir hasta 14 días después. Entonces, quiere decir que hay la probabilidad de que haya estado en contacto con el virus, pero no quiere decir que haya tenido la enfermedad. Entonces, no se trata nada más de hacer pruebas por hacer. Nosotros estamos constantemente en adquisición de los insumos, porque no nada más es el material de la prueba, es el medio de transporte, las enzimas para extraerlos, es los hisopos para la toma de muestra y es una serie de insumos que necesitamos estar adquiriendo para poder realizar las pruebas. Gracias. 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 Gracias.